El golazo que se marcó en Brasil que te dejará sin palabras Mateus Sabio anotó uno de los golazos de la jornada en el Brasileirao. El centrocampista cogió el balón, encaró al rival y se sacó de la chistera un espectacular golpeo a portería. Tiene 21 añitos y ya está dejando huella con Flamengo. Apenas transcurrieron cinco minutos en el Clásico contra Botafogo y Mateus Sabio levantó de sus asientos a los espectadores. Una obra de arte que empezó tras una gran salida desde su campo de los locales. El joven jugador brasileño recibió en la banda izquierda y no dudó en encarar a un rival. Le tiró varias bicicletas al más puro estilo Ronaldo Nazario y se abrió un hueco con la pierna derecha. Rápidamente, el centrocampista le pegó a portería, el balón cogió una parábola y acabó entrando.